muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo bueno el día de hoy vamos a retomar un poco lo que es el ts y estamos con un mapa nuevo yo adquirí mapa del dorado pro porque sé que contiene mucho mejores cosas que la versión free entonces bueno lo adquirí para traer algo nuevo al canal y es un mapa que está muy bien está muy bien hecho es un mapa que tiene su mapa que no te aburrís nunca está mostrando un poquito vamos en un viaje citó para mostrándolo ustedes un poco estamos en y podrán así se decir yo mucho no sé cómo son los nombres de ciudad brasileña vamos haciendo esta otra a esta otra ciudad tenemos 191 kilómetros son tres horas seis minutos de viaje más o menos está pegando todo este trecho acá de de ruta que bueno vamos a ir probando a poco tenemos ya como verán el free trae esto nomás bueno comprando el pro adquieren todo tipo de cosas todas estas ayudas que están afuera vamos a estar probando vídeo a vídeo y bueno vitre articulado es un pack que va a estar en la descripción del vídeo para que ustedes puedan ir a descargarlo y bueno estamos con la y beco que estuve y beco que estoy editando arranque ayer y hoy la vamos a estar haciendo nada una prueba una pequeña prueba de cómo funciona tenemos bueno que son los originales lo único que hizo fue croma bajé un poco voy a editar un poco el intento coloque un babero atrás que lo voy a hacer realista también vamos a hacer un pequeño test a ver cómo es que cómo es que se comporta y si es que verdaderamente tira tira con este vídeo muy bueno primer test también de la cámara del volante espero que ustedes vean más o menos cómo es que bueno con lo que yo juego y varios youtubers lo hacen entonces bueno también decidí implementar eso así que bueno vamos a iniciar el viaje vamos a como nos va cualquier tipo de recomendación por el tema de la cámara lo que quieran en la descripción del vídeo va a estar bueno el link de compra del mapa el link para que descarguen la versión free el pack de vitrein y bueno el camión todavía no porque lo estoy editando voy a terminar vamos a estar liberando vamos a chequear a ver con qué caja ando porque me olvidé creo que de cambiar la configuración de la cámara no, vamos con dos que colocar ahí vamos saliendo bajo el sonido me parece vamos a chequear acá a ver no, está bien, está bien, vamos a seguir está rolando acá, sale la mano derecha hay que tener cuidado porque todo eso es con colisión, o sea si venís rápido te la pegás veamos noticia la mano derecha prensa es elaggio es un mapa que si bien no exige mucho por el tema, es un mapa verdad tiene sus partes pesadas o mapa, pero bueno, quien tenga una buena placa de video, toco en la vivención es de adentro nomas que se escucha un poco bajo, yo siempre uso un poquito más bajo de volumen para que puedan escucharme a mí, observen acá tenemos una gomería, todas llantas cubiertas, todas afuera, bien real un análisis de lo que va diciendo este viaje sigo sin solucionar el tema de las llavecitas de alta y baja, algún día lo voy a solucionar por ahora, mientras quede para jugar, le voy a seguir dando elegí justamente el Viter Naranja por un tema de que bueno, el naranja que trae el Iveco es precioso, con diferencia que es un poco más oscuro que el Viter, entonces yo lo que hice fue aclararlo un poquito para que coincidieran los dos colores, medianamente están en medio lado bueno acá vamos a montar hacia la derecha, está enfrentando y vamos a esperar a que pase esa caña que viene enfrente para poder abrirnos bien va, el dobla, perfecto, vamos a abrirnos, chequear atrás que no se vaya a meter el cable tiene toda la pinta que va a patir si, va a patinar, así que vamos a tener que irlos llevando medio ahí patinando eh, no puedo hacer si vemos que en algún lugar tenemos alguna pendiente, bueno, una subita de esas que son bravas colocaremos el bloqueo diferencial y bueno, que ahí va a subir y como último levantar el eje y bueno, que traccione un poco más ya saben, todo aquel que ha jugado estos mapas o que conoce más o menos lo que es Brasil, saben que es todo medio así, esto está muy cercano a la realidad ya tuve contacto con la gente del nuevo mapa que está por salir, el rotas Brasil ese mapa está sensacional de verdad, es un mapa que también, bueno, voy a estar adquiriendo para estar trayendo el canal y bueno, vamos a hacer un poco de todo, un poco de Argentina, un poco de mapa al dorado, un poco de rotas Brasil también tengo ganas de traer RBR, así que no solamente también adquirir ese mapa junto sea para traer contenido nuevo, para que no quede siempre tanto Argentina, Argentina, solo el mapa de Argentina vamos a dejar de cansarlo un poco también, se ven actualizaciones también de ese mapa ahora para la, cuando salga la 1.28 oficial ahí van a, bueno van a alargar, supuestamente iban a alargar una actualización, así que bueno, está esperando tenemos una serie de ahí, tenemos también varios amigos, bueno un grupo de amigos que ya somos hace tiempo, con el tema de YouTube, son varios que ahora están arrancando a ver, tenemos por ejemplo Juliano, se dedica, no es tanto así, sino que se dedica a momentos divertidos hacer videos de esos que te divierten de verdad, de esos que se sacan siempre una sonrisa así que bueno, va a estar acá en la descripción del video, le voy a estar dando una ayuda porque él es un amigo ya de hace mucho tiempo, es un amigo con el que todos los días ya compartimos rato en la computadora jugando jugamos CS, jugamos, bueno, todo lo que es Euro American, jugamos todo y él, bueno, está arrancando y pedís la ayuda de todos nosotros, como cualquiera cuando recién arranca y bueno, va a estar ahí en la descripción del video para que se pasen por ahí chequeen un poco el contenido que sube, tal vez les gusta ya si les gusta, se pueden suscribir, le dejan un comentario cosas que vean que puede mejorar, o juegos que quieran, se lo pueden pedir él, no tiene problema en ese sentido no sé que tiene tal vez algo muy directo de Euro déjame prender acá las balizas un poquito, que esto está complicado está todo roto eh, vamos a estar quebrando todo el paragolpes, todo va más arriba vamos a acturar ya no están moviendo vamos a acturar un poco ahora apague todos los arreglos que vamos a romper todos no conseguí suplantar el tema de las ruedas del vitreón no sé por qué, probé varios packs, ninguno me anduvo no sé qué es lo que está pasando me comuniqué con la persona que los creó me dijo que picheé un video de una persona si, pudo colocar tres puntas las colocó, pero no bueno, le dejé un comentario para ver capaz que me pueda ayudar y ver como es que logró hacer que que funcionaran ese pack de ruedas, verdad quedaría precioso unas tres puntas en todo el equipo si no 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 esto es lo que tranca un poco bueno ya están todos apurados nos venimos durmiendo no tenemos lugar para descanso esta chica esta chica tenemos de adelante vamos para la descanso de adelante vamos para la descanso como verán ven que está plano pero hay pequeños saltos ahí a lo largo del campo tengan bueno si alguien decide adquirir el mapa cuando salgan a andar tengan cuidado les digo porque me pasó ya varias veces que venía así medio rápido y me la he puesto por baches que hay en el campo bueno acá vamos a estar poniendo a dormir acá mismo lugar de descanso acá dio ahí pero quedamos con todo el vitrine afuera así que vamos a chequear vamos a darle la vuelta Vamos a hacer como una vueltita a nub para quedar con todo el vitrena adentro, así vamos a arrancar todo. Entonces, no logro darle con el lugar de descanso. Ahora dio, bueno, vamos a tirar el freno de mano ahí, para el camión, vamos a descansar un ratito, el cable, las 4 de la mañana, vamos a hacer nuestro viaje ahora, sí, medio de día, medio nocturno. Ya colocamos xenón, colocar luces largas ahí, porque si no no vamos a ver nada. Vamos a decir, apuramos un poquito el trayecto, que venimos medio lento. Nos venimos levantando un tierrerío barro, no vemos nada de atrás. Una muy buena cantidad de polvo. Si acuerden ustedes, si no estaban convencidos de que están viendo el video, váyanse convenciendo de que este mapa vale la pena comprar. No dije con cuánto íbamos, hoy no olvidé de avisarles el tema de pasarles el dato con cuántas sonoladas vamos y qué íbamos llevando. Como estamos con cebada, estamos con 36 toneladas. 37 toneladas, Libeco se la viene aguantando bien, así que bueno, se merece que lo siga mejorando. Vamos a decir, vamos por un climatic, pega una antenita. Se va a ver lo realista. Ahora. Tener cuidado de noche, no me animo a tirarme, vieron que esas bajaditas sí son. Hay un tramo que dice, en estos días que he estado investigando un poco el mapa, hay un tramo que es brutal. Es una subida y baja. Bajas a 120, subís a 6 o menos y bajas de nuevo a 120 y estás todo el tiempo luchando con los cambios, 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 eso está ágil. Tengo que cambiar algunas teclas para el teclado, sacar del volante algunas porque... Por ejemplo, ahora prende los señaleros pero a veces que no quieren arrancar, parece que está un poco sucio adentro. Lo voy a tener que estar desarmando. Bueno y ya estamos llegando, eh. Día domingo, hoy no nos van a descargar, dudo que nos descarguen. Estamos montando acá en esta ciudad. Tenemos Acres para ir a cargar por adentro, eso va a ir a cargar. En plena City. Y dejo que está con pocas modificaciones pero... se destaca. Día, eh. Llegué las botas. Día, eh. El mapa me manda, como verán, por ahí. no supe nunca por qué hacer porque en realidad es lo mismo que seguir por acá voy a ver si logro, me gustaría conseguir, voy a ver si puedo armar, ya tenía un bitremio armado pero me dio horror, no sé qué pasa, no lo puedo hacer andar, voy a ver si vuelvo a armar otro de cero y le armo otro bitrem, así naranja pero con una carga de cemento vamos a ver, para poder liberar un conjunto completo verdad, para que todos ustedes lo puedan estar utilizando y bueno, voy a ver si logro hacer eso, logrando hacer eso, haciendo todas las pruebas, todos los tests que sean necesarios para que a ninguno de ustedes les deje andar o lo que sea ahí lo voy a estar liberando tenemos ahí un posto, una hiporanga, una estación de esas eeeet aaaah así será que llegando acá en el centro, allá adelante estar doblando acá acá es bien difícil, están maniobrando estos cosas, lugar bien chiquito aparenta estar fácil aparenta estar fácil vamos a estar miren como tuvimos que tirar pagar el coche tirar por una de manos y bueno, hasta ahora vamos a estar esperando a que vengan a ver donde es que van a donde es que van a bajar toda esta carga para luego bueno, ir en busca de otro viaje y otro nuevo recorrido así que bueno, espero que les haya gustado el video que hayan acompañado esto nuevo ahora del tema de la cámara del volante espero que también les sea de su agrado si tengo algo por corregir o algo sé que me falta un poco más de iluminación y eso pero bueno todo eso me pueden dar consejos, todo acá en la descripción del video me pueden dejar todo así que bueno, les mando un saludo y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo